Octubre está cerca y no tienes disfraz, no tienes una máscara para complementar ese asqueroso disfraz y tienes muchos, pero muchos tickets de compras y pegamento y artículos, bueno, pues no te preocupes, chinga Estás en el canal correcto, pues el día de hoy te voy a enseñar a hacer una máscara como esta de emergencia para que complementes tu disfraz, principalmente de payaso, pero esta solamente es una idea, así que no te preocupes Esto funciona con cualquier tipo de máscara que quieras hacer, ten en consideración que necesitas aproximadamente 3 a 4 días para hacer una máscara sencilla con uno que otro material que tienes en casa, así que ve por tus tickets y comenzamos con este tutorial Lo primero que vamos a necesitar, como siempre, es una máscara o un globo, no importa Lo que siempre nos encanta y es la plastilina, puede ser escolar, pleído, lo que se te antoje Obviamente, herramientas para manejar la plastilina Pegamento blanco, líquido y también puede ser en barra, no te lo puedo negar Elástico Y yo sé que en el título dice papel, pero en este caso voy a ocupar tickets de compra Bastantes tickets de compra, así que si tienes algunos o no sabes qué hacer con tantos Ahora los sabrás Y por supuesto, pintura, pinceles y pegamento, ya sea de contacto o silicón Para el elástico, para que puedas abrocharle a tu cara Ok, lo que va a pasar ahora Es que voy a tratar de avanzar y voy a grabarte las escenas de escultura Pero van a ser muy pocas para que no te aburra este video Así que voy a hacer una pequeña transición y vamos a comenzar con esto Después voy a empezar a explicar qué y qué no se debe hacer para esta máscara en específico Y algo que se me olvidaba, también, es que necesitas una referencia En este caso yo la dibujé, pero puedes ocupar cualquiera Ya sea de internet, o un dibujo tuyo, o de alguna máscara que ya hayas tenido Así que bueno, no te atraso más y comenzamos con este tutorial Como todos los años en este canal Vamos a comenzar a cubrir de plastilina La máscara, o lo que hayas escogido Para hacer tu máscara Vamos a agregar una capa delgada Y después vamos a agregar otra capa Para comenzar a darle forma En esta parte le estoy metiendo un lápiz a la nariz Para que se haga un poco más firme Y pues, digamos que no se caiga De la plastilina A la hora de comenzar a poner el papel o los tickets ¡Suscríbete al canal! Tal vez esto te traiga de vuelta a tu infancia Pues vamos a hacer la mezcla Art Attack Un poco de agua y un poco de pegamento En esta ocasión no tengo medidas exactas Pero traté de calcular a ojo de buen cubero Un 50% de agua y un 50% de pegamento No es tan difícil El chiste es que no quede ni muy espeso Pero tampoco muy líquido Esta mezcla ¡Suscríbete al canal! Una vez ya tengas tu engrudo Art Attack, comenzaremos a despicar un poco los tickets. La verdad yo quería algo largo para que cubriera más espacio una plastilina. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Deja secar bien la máscara antes de cometer esto o este paso, ya que te puede pasar lo mismo que a mí, se puede diluir con la pintura y hacer un desastre, pero bueno, así que puedes ocupar pegamento o algún líquido especial para barnizar, incluso barniz para uñas, pero eso ya sea tu elección. ¡Gracias! Ahora vamos con la parte final y es ponerle el elástico atrás de la máscara. Yo lo hice con pegamento de contacto, pero tú lo puedes hacer con silicón o incluso engraparlo. ¡Gracias! 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 que strike fue y me lo quitaron y no lo pude recuperar incluso en mi computadora en ese tiempo lo estuve buscando para volverlo a editar pero ya no lo encontré creo que lo único que guardé fue la portada si la encontré está aquí y si no pues te jodiste pero bueno espero que este tutorial te haya sacado de un apuro y si te diste cuenta y lo hiciste te habrás dado cuenta que quedó bastante resistente a comparación de periódico y papel común la verdad me sorprendió bastante este tutorial así que si lo estás viendo es porque si salió y aquí está la prueba de que sí y la verdad no me llevé bastantes tickets como yo pensé no te puedo dar un número exacto pero yo creo que con unos 30 o 50 tickets aproximadamente si no es que más pero la verdad son muy fáciles de conseguir simplemente guárdalos en tu siguiente compra y ve pensando en tu diseño wow la verdad me estoy sorprendido no sé qué más se siente así que bueno disfruta Halloween disfruta esta temporada olvides suscribirte y activar la campana para más vídeos en terror nos vemos y no olvides sonreír no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.